La buena música se escucha con el Davis, cumbiambero Hernández Esto que yo aquí les cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo, Villacova, Donga La luna se iba ocultando por el horizonte, vigilando el valle redonda, redonda, redonda Vino todo el cacerío y una algarabía con sabor a gaita y empezó la ronda Cuando de lejos un grito se escuchó de pronto, la luna se apaga, todo queda en sombra Vienen las brujas, vienen bailando, y la cumbi ambas se estén jugando Vienen las brujas, vienen bailando, y la cumbi ambas se estén jugando Esto que yo aquí les cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo, Villacova, Donga Al llegar la medianoche el encantamiento va quitando penas Y en todos los corazones es como un hechizo que se va encendiendo con la luna llena Porque si al tonar de gaitas todo es alegría, las penas son malas, las brujas son buenas Vienen las brujas, vienen bailando, y la cumbi ambas se estén jugando Vienen las brujas, vienen bailando, y la cumbi ambas se estén jugando Vienen las brujas, vienen bailando, y la cumbi ambas se estén jugando Vienen las brujas, vienen bailando, y la cumbi ambas se estén jugando La buena música se escucha con el Davis cumbi ambas se estén jugando Hernández